Como sabes, Surface llegó a México hace muy poco tiempo y tengo hoy en mis manos esta que es la Surface Pro, uno de los varios modelos que presentaron y también tengo un par de accesorios, el teclado y la pluma, así es que vamos a unboxearla, vamos a ver qué hace, cómo lo hace, a probarla, así es que no te muevas. Vamos a la obra, aquí está el equipo, el teclado y la pluma, vamos a empezar abriendo el equipo, aquí está el arma de destrucción que tú conoces y nada más tiene aquí un plastiquito, el cual está muy simple, vamos a quitarle este plástico, no le pasa nada, no le pasa nada, aquí está el equipo, obviamente vamos a verlo con todo detalle, pero bueno, en la caja vas a encontrar esto que es la computadora y aquí hay pues instrucciones, donde están los botones, te explica aquí para que lo consultes por supuesto y aquí viene el cargador o eliminador de corriente para que precisamente cargues la batería con este conector que es típico de Surface y afortunadamente viene este cable por separado, ¿por qué digo afortunadamente? porque luego para transportarlo que vas a estar seguramente saliendo mucho de un solo lugar, pues simplemente así lo guardas, no está el otro lado conectado, eso a mí me encanta, pero bueno, aquí está el conector que estarás usando por supuesto mucho tiempo. Aquí está el equipo, pantalla de 13 pulgadas, un tamaño bastante razonable para hacer muchas cosas, pero hay que recordar que no nada más para trabajar, finalmente nuestro computador nos acompaña en muchas cosas todos los días, entonces bueno, 13 pulgadas es un tamaño bastante bueno. Especificaciones, bueno, hay algunas variantes porque está la versión consumidor que tú puedes comprar en los puntos de venta, llegas, compras tu Surface y te vas y también está por supuesto toda la línea empresarial. Si bien el equipo en esencia, digamos por fuera es lo mismo, si hay algunas características bien interesantes que a tu empresa le van a dar muchas ventajas, no es nada más que vayas al autoservicio y compres tres, no, ahí ya te recomendamos que te pongas en contacto con directamente los distribuidores, luego te pasamos la liga por supuesto, pero bueno, un accesorio que se vende por separado, o sea, parece anuncio, pero no es, es la cubierta con teclado. Tú puedes, por supuesto, usar así el equipo, sin embargo, pues le falta la parte de un teclado para ser más productivo, el trackpad para usarlo como mouse, obviamente, entonces vamos a abrir este, también vamos a darle aquí crank con nuestro elemento abridor. Esta cubierta es un teclado que tiene varias características y funciones. La primera, como puedes ver, es que es magnética. Aquí están los pines de contacto, entonces yo simplemente agarro, acerco la cubierta a la Surface y automáticamente se imanta. Con esto ya la puedo transportar donde yo quiera. Tiene un acabado que es tipo terciopelo, tipo, pero no, es una materia que se llama alcántara, que es muy suave al tacto. La combinación del teclado con esto que es el soporte o el kickstand, hace que se convierta en una computadora, por supuesto, muy parecida a una laptop tradicional o a una computadora de escritorio. ¿Por qué? Porque mira, primero tienes dos posiciones. Primero puedes usarla así, si quieres que el teclado esté completamente sobre la mesa o lo subes un poquito y también tiene ahí otra parte imantada que lo agarra. Entonces queda ya un poquito levantado el teclado y es mucho más cómodo. Con esta parte que es el kickstand, puedes tú ponerlo más inclinado o menos inclinado. Eso es para trabajar. ¿Qué pasa si dices ya? Ya, voy a ver una película, voy a ver otra cosa. Simplemente o la volteas así y la usan más personas o le puedes, por supuesto, quitar el teclado y simplemente dejar la máquina solita para pasar un rato agradable. Pero también muy importante en negocios para presentar. ¿Cuántas veces no llegas con tu cliente y le quieres presentar alguna idea, algún video, un proyecto, un PowerPoint o algo? Simplemente con esta que es la Surface Pro, pues simplemente vas a voltearla, vas a comenzar a presentar y tú vas a quedar, por supuesto, súper bien por la tecnología que estás demostrando en este producto. Muy bien, vamos a encenderlo. Todavía ni lo prendo. O sea, apenas estamos aquí con las primeras situaciones con el teclado y con la computadora. Y bueno, también este accesorio es la Microsoft Pen. Muy recomendable porque además de que la pantalla es sensible al tacto, obviamente, con el Pen puede ser muchas cosas. No es nada más seleccionar, porque para eso no está pensada para eso. Puedes, por supuesto, desde dibujar, bocetar, hacer anotaciones, escribir a mano. Ahora que eso ya no lo hacemos, con esto puedes escribir a mano. Y todo con esta interfase que funciona realmente integrado dentro de Windows. Y pues finalmente te dará una versatilidad mucho más amplia a que si nada más lo usas con tu dedo, por ejemplo. Bueno, vamos a prenderla. Por ahí van a estar pasando en el video especificaciones, porque hay varias configuraciones de este modelo. Obviamente está sólido. Hay diferentes versiones de procesador, diferente cantidad de memoria, depende tú para qué la quieras. Pero vamos a darle ahorita aquí la primera, que es Español-México. Vamos a darle que sí. Y vamos a acabar a que se configure unos cuantos minutos. Eso es para que certifiques que es nuevecita. La estamos abriendo y configurando en este momento. En la versión consumidor hay dos variantes de almacenamiento. 128 GB o 256 GB. Siempre ha estado sólido. Eso, digo, nada más lo menciono porque siempre ha estado sólido. En la opción empresarial hay desde 128 hasta 1 TB para que grabes aquí todo lo que requiera tu empresa. Eso sin ningún problema. Entonces, bueno, eso es en cuanto a almacenamiento. Configuración de memoria puede ser con 4, 8 o 16 GB de memoria RAM. Y también la versión empresarial lo mismo, 4, 8 o 16 GB. Procesadores. Todos son Intel. Esta puede tener un Core i3 o un Core i5 hasta un Core i7, como tú quieras. Hay varias configuraciones en la versión para consumidor y lo mismo en la versión empresarial. Ahí dependiendo de cuánto poder de cómputo necesitas. Finalmente el equipo por fuera es igual, pero por dentro ya cambia. Usan, por supuesto, Windows Hello, que nada más pones tu cara. Mira, vamos a hacerle aquí. Yo la apago. Me voy a hacer alguna cosa. Llego, la prendo y me dice, ¿Quién eres? Y pones tu cara y ya. Rápido. No hay que, bueno, ya ni el dedo, o sea, digo, por la huella digital. Nada más con tu cara, tu rostro, abre el sistema y ya sigues trabajando. Tiene un sensor de luz ambiental que funciona muy interesante. Si hay mucha luz en la habitación, va a subirle al brillo para que puedas ver bien. Si hay poca luz, está tardecita, estás ya descansando o algo, va a bajar el brillo para que no sea muy intenso y no te moleste a los ojos. La pantalla, en este caso, es una pantalla de 12.3 pulgadas con tecnología PixelSense. Resolución es 2736 píxeles por 1824. La relación de aspecto es 3 a 2. Y bueno, son algunas de las características principales. Vamos a verlas aquí. Tú no me creas, te lo voy a enseñar aquí directamente en la pantalla. En este caso, la información que nos da el sistema sobre este modelo que estoy yo aquí abriendo para ti es bueno. Tiene un Core i5 corriendo a 1.1 GHz, sube hasta 1.50, tiene 8 GB en RAM, obvio es de 4 bits, Windows 10 Home. La verdad es que funciona bastante bien. Y no puede faltar la medición con este elemento, que es infalible. El equipo mide a lo largo 29 centímetros, para dejarlo en números redondos. De alto son 20 centímetros, 29 por 20. Lo ancho más o menos es un centímetro, sí, un centímetro. Y con el teclado sube un poquito, pero nada, van a ser unos cuantos milímetros, ¿no? Ahora, otra cosa que nadie te enseña y nadie te dice, pero aquí sí. ¿Cuánto mide esto que vas a andar cargando? Porque no hay unos equipos de otros fabricantes, de otras marcas, de otras características, que el eliminador es así, ¿no? Entonces, bueno, este es muy compacto, mide 9 por 5. Muy, muy común, una tarjeta de presentación más o menos. Entonces, bueno, son las mediciones oficiales. La pluma es un accesorio que de repente tú puedes pensar, no, para aquí hay una pluma. La verdad es que sabiéndola usar y entendiendo para qué funciona, es un accesorio bastante interesante. ¿Por qué? Suponte que estás tú en una junta, hoy no son presenciales, pero estás en una videollamada o algo, tienes que hacer anotaciones o tienes que hacer bocetos o te mandan, por ejemplo, un plano, un documento, un PowerPoint o algo y quieres tú anotarle algo, con la pluma es tan natural como usar una pluma tradicional. ¿Por qué? Porque aquí tengo yo el Paint, digo, no, no tengo aquí todavía el OneNote, pero simplemente puedo hacer esto y puedo decir, a ver, no, esto está bien o esto está mal. En fin, ya tus capacidades de dibujo ya dependerán de cada quien, obviamente. Pero sí, realmente es un accesorio muy interesante junto con el teclado. La pluma la colocas aquí, está magnetizada y se carga para trabajar sin problema. Bueno, ahora vamos a ver un poquito más de los puertos y conectividad. Por supuesto, tiene Wi-Fi 6 integrada, tiene Bluetooth 5.0, eso es lo que no se ve. Y de lo que se ve está este puerto 3.5 milímetros para conectar audífonos o una bocina, lo que tú quieras. La parte superior tenemos el botón de encendido y después el botón de volumen para subirle o bajarle rápidamente. De este lado, del otro lado, tenemos un puerto USB-C para conectar lo que se te ocurra y también un puerto USB-A para conectar lo que se te ocurra. Son las dos opciones disponibles ahí para expander el disco duro externo, lo que tú quieras, puedes poner aquí. Este es el conector de corriente, donde entra este que es el cargador y es también imantado. Simplemente lo acercas y está ahí energizando o cargando la batería interna de la Surface Pro. Y también tiene aquí, si le abres esto que es la base, tiene ahí un puerto para meter una tarjeta micro SD. Y ahí puedes grabar, pasar videos, fotos, lo que tú quieras en este que es el puerto micro SD. Ahora, está la cámara posterior, que es esta, para tomar fotos, tomar videos, lo que tú quieras. Y también, aquí en la parte de frente está la cámara, digamos, la cámara tradicional de la computadora, pero está la HelloCam, que es otra cámara, una camarita, que es la que identifica tu rostro para darte el acceso. Aquí hay otros sensores, por supuesto que tienen que ver seguramente con los sensores para la luz y todo. Ya viste unboxing, primeras impresiones, ya vimos lo que tiene, etc. Lo que voy a hacer es usarla algunos días para precisamente comprobar duración de batería, comodidad en diferentes ambientes de uso, así es que vamos a echarle un ojito. Y bueno, pues ahora continuando la prueba de esta, que es la Surface Pro 7, pero ya en un modo home office, aquí estoy en mi home office, 100% de batería, son las 11.35 cuando estoy grabando esto. El modo de rendimiento está un poquito ahorrador, poquito, porque puedes tú mover este slider hacia acá para que tenga máximo rendimiento y gaste más batería o menos rendimiento y dure más la pila, 100%. ¿Qué voy a estar haciendo? Bueno, voy a estar trabajando el día de hoy. Tengo un par de videollamadas y otras cosillas por ahí. Pero bueno, esta es la Surface Pro 7, ya en campo, ya funcionando. No está conectada la corriente, obviamente. Aquí está el cargador. Y vamos a ver cómo le va. A ver cómo vamos. Son las 6 de la tarde. Han pasado 7 horas desde que grabé la primera vez. Y tenemos de batería, vamos a ver por acá, la mitad, 54%. No quiere decir que va a durar 14 horas, pero bueno, ya voy a dejar de trabajar un ratito. Entonces lo que sigue igual es, no sé, una serie que tengo ahí a la mitad. Igual me he hecho un capítulo o algo, pero al rato vemos en qué termina esta historia. Y bueno, pues ya es de noche, obviamente. Son las 9.54 pm. O sea, las 10 de la noche. Vamos a ver cuánta batería tiene la máquina. A ver, vamos a ver. Aquí está, le queda todavía un 18%. Te la apagué de vez en cuando porque fui a comer, etcétera. Nada más la cierra, así se pone en modo stand-by. Y entonces tenemos que son de las 12 del día aproximadamente, 11 y media a las 10 pm. Son 10 horas y media. Buen desempeño, ¿eh? Digo, finalmente no estuve las 10 horas frente al monitor, obviamente, pero sí la usé tal vez unas 7 horas. Me eché un capítulo de una serie hace rato. Y bien, el desempeño cumple aproximadamente con lo que dice, digamos, el manual, el instructivo. Entonces, sí rifa. Digo, finalmente depende mucho que hagas, obviamente, ¿no? Depende de tus actividades. Si estuviera yo editando video, se consume la batería en un ratito. Pero para el uso tradicional que estuve yo haciendo, ¿qué? Web browsing, correo, un documento, creo que una hoja de cálculo. Tuve dos videoconferencias y, además, se actualizó Windows en el Inter porque necesitaba unas mejoras ahí con el Windows Update. Así es que, bueno, pues ahí está. Ahí queda el registro, 18%. Y todavía la podría poner aquí en el ahorro máximo de energía, con lo cual me da un poquito más de tiempo. Pero, bueno, ahí está la duración de la batería de esta, que es la Surface Pro 7, 10 de la noche, 18%. ¿Cómo viste? La verdad es que está interesante. Las aplicaciones son bastantes. Por supuesto, está el ambiente de oficina, como donde estamos ahorita, donde no hay nadie más, nomás estamos grabando nosotros. Muy versátil, muy fácil de llevar de un lugar a otro. Muy fácil, con Windows Hello, de cerrarla e irte a tu siguiente junta donde tú quieras, si es que estás en un ambiente corporativo. Y, por supuesto, seguir trabajando, llegas, abres y te ve en la cámara y listo. Yo creo que tiene muchas posibilidades en el ambiente, tanto uso personal y también uso corporativo. Es la Surface Pro 7. Por supuesto, te vamos a dejar unas ligas ahí si quieres más información. Espero que te haya gustado tanto como a mí.